El Ayuntamiento, junto a colectivos sociales y económicos, solicitan al Gobierno inspectores que supervisen la entrada de productos alimenticios en el puerto. La alcaldesa Flor Almón explicó que no contar con este servicio haría peligrar la línea en marítima con Tánger y la instalación en motril de empresas vinculadas a la alimentación. Lo peor de esto, que no es que se nos va una empresa porque no ha dado lugar a hacer las cosas, sino que lo peor de esto es que las que están a la espera, que son afortunadamente muchas y como les decía, alguna de ellas más importantes incluso que la de FRS, pues evidentemente el mensaje que le mandamos es que es demoledor, es demoledor por mucho que estemos estratégicamente situados y por mucho que afortunadamente las infraestructuras no hayan llegado. Y eso sí que sería imperdonable porque eso sería condenarnos a ese aislamiento y a ese retraso de motril y de la comarca del que ya estoy absolutamente convencida no nos podríamos reponer. Bienvenidos a Diario Comarcal. La alcaldesa además ha anunciado la constitución de una plataforma para conseguir inspectores sanitarios fijos en el puerto de Motril. En unos instantes les ofrecemos más detalles. Antes les resumimos en titulares otras noticias de la jornada. El Ayuntamiento acomete una serie de mejoras en distintas calles y plazas de Santa Adela dentro del plan Urban. El Ayuntamiento descatalogará una parte del monte de la Naclá para la construcción del nuevo cementerio de la ciudad. La Junta abre el periodo de información pública del nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. El Aula de Pensamiento acoge una conferencia sobre el desarrollo urbanístico, pasado y futuro de Motril. Aldeas Infantiles también conoce el proyecto Come Sano de Fulgencio Spa. El Ayuntamiento junto a colectivos sociales y económicos solicitan al Gobierno inspectores que supervisen la entrada de productos alimenticios en el puerto. La Darsena cuenta con un centro de inspección desde 2009 a falta de dotarlo de personal. La alcaldesa de Motril, Flor Almón, ha explicado que se trata de un servicio básico, obligación del Ejecutivo, para que la línea entre Motril y Tánger pueda seguir operando y se instalen en el puerto empresas relacionadas con la alimentación que han mostrado interés en instalarse. Y pone en peligro la presencia de esta empresa y de otras muchas que puedo adelantar, incluso empresas más potentes que esta FRS que se quieren afincar aquí en Motril, porque con la llegada de la autovía, como sabéis, estratégicamente, logísticamente, el puerto de Motril es extraordinario, cobra extraordinaria importancia, porque es el puerto más cercano a Madrid y, por tanto, a la distribución del resto de Europa. Almón explicó que hasta ahora hay un inspector itinerante dependiente del puerto de Málaga que de lunes a viernes viaja a Motril cuando se recibe mercancía, aunque hay que solicitarlo 24 horas antes. Para convertirse en un importante nodo comercial, el puerto de Motril necesita inspectores fijos que trabajen en él para supervisar las mercancías que se reciban cualquier día y a cualquier hora, porque solo así se instalarán las empresas interesadas. Nosotros tenemos derecho y el Gobierno de España tiene obligación de darnos esos inspectores para que nosotros podamos funcionar con normalidad. Vamos a pedir, a exigir, con la contundencia, con las medidas que sean necesarias, que se nos otorgue lo que es justo, lo que nos corresponde, repito, como puerto de interés general del Estado. Puede ser un problema, realmente, como decía, de calado, porque sería negarnos el presente y el futuro de Motril y no estamos dispuestos a consentirlo. En la comparecencia también estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Gijón, quien incidió en la importancia de contar con este servicio de inspección, la portavoz del Partido Popular, Luisa García Chamorro, quien destacó su voluntad por intermediar con el Gobierno para el desarrollo del puerto, el concejal Francisco Sánchez Cantalejo y el responsable de urbanismo, Antonio Escámez, quien denunció que hay una mano negra que pone piedras al desarrollo de Motril. Almón ha anunciado la puesta en marcha de una plataforma con políticos, agentes sociales y económicos para reivindicar este servicio y negociaciones con el Gobierno. Por otro lado, el presidente de la Mancomunidad, Sergio García Labarce, recordó que estos controles son obligatorios para que puedan llegar mercancías alimenticias al puerto e incidió que la no existencia hace peligrar la línea con Tánger u otros posibles desarrollos. El Ayuntamiento acomete una serie de mejoras en distintas calles y plazas de Santa Adela dentro del plan Urban. Así, uno de los espacios se ha condicionado con columpios para los niños, mobiliario urbano, nuevo suelo y un gran asiento central, mientras que el otro se ha convertido en una pequeña pista polideportiva, también con mobiliario en los alrededores. Dos plazas, una con juegos para niños, con columpios para niños, que ha quedado realmente bonita, era una reivindicación histórica de los vecinos y luego hemos venido hasta esta otra plaza que estaba en muy mal estado y que no solo se ha descentado, sino que además se le ha dado la utilidad de campo de fútbol, que también era una reivindicación de los niños y niñas de esta zona. Flor Almón explicó que además se han intervenido en varias calles en las que se ha renovado el alumbrado público con bombillas de led, se han asfaltado, reconstruido las aceras e introducido canalizaciones de abastecimiento, saneamiento y recogida de pluviales. Por el camino hemos podido ver también tres calles que se han arreglado, una se ha metido saneamiento, en otra simplemente ha faltado. Es decir, que en este corto periodo de tiempo que llevamos nos hemos interesado, como denunciamos muchas veces desde la oposición por el barrio de Santa Adela y como diría mi abuela, obras son amores y no buenas razones, pues los vecinos y vecinas saben que efectivamente ese interés prometido se ha convertido en realidad. La alcaldesa destacaba que las actuaciones han tenido como objetivo mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona. Son la verdad que espacios públicos de disfrutar en verano y en invierno porque tienen arboleda tanto una plaza como la otra, así que desearle a los vecinos y vecinas de Santa Adela que lo disfruten durante muchos años y con mucha salud. Escámez explicó que para la ejecución del millón de euros adicional del plan Urban, ellos consultaron a los vecinos cuáles eran las actuaciones más urgentes y fueron los propios residentes, los que les indicaron las que se han realizado. Cuando nosotros llegamos al gobierno y había que hacer una serie de obras sí o sí, en un tiempo sí o sí corto también, la primera impresión es vamos a dar una vuelta por los dos barrios y vamos a coger una serie de reivindicaciones de micropolítica, que es la que más le gusta a los ciudadanos, su problema, el problema de ese ciudadano, el problema del que vive aquí, el que tiene esta plaza y ve que a sus niños le meten un cuarto kilo tierra todos los días en su casa, que el día que llueve no puede pasar por ahí, que los niños no pueden jugar ahí, que se tienen que ir a otro parque lejano, todos esos problemas se unen y nosotros queremos darle solución. Escámez destacó que además se ha dado respuesta a las demandas de los vecinos en un tiempo récord. Todo el mundo conoce cómo son las obras de palacio, que van despacio, pues aquí había que meterle una olla porque a 31 de diciembre todas estas obras tenían que estar finiquitadas, finalizadas y pagadas. A Dios gracias, se ha cumplido. Esta era una de las reivindicaciones que teníamos aquí. Cuando entrabas aquí te encontraba una plaza en tierra con cañaverales y quedaba muy mala impresión. Luego, claro, sigues andando, sales y te encuentras otro vecino que te dice, mira los agujeros que tiene la calle y tal, vamos a meterle mano también a la calle. Pero es que a la vez, si vamos a meterle la calle, nosotros somos de la opinión de que hay que terminarla por dentro también, pues se hace. Nos vamos a la plaza siguiente y en la plaza siguiente lo que nos piden es columpios para los niños y allí estamos. Nos vamos a la plaza de Santadela, a la grande, donde sobraba hasta un árbol que ya se estaba comiendo la plaza. Se ha ido avanzando. Escámez añadió que también se ha mejorado la plaza central de Santadela y destacó que el objetivo del equipo de gobierno es el bienestar de los vecinos. Posiblemente podríamos haber hecho obras más grandes también, pero creo que primero hay que arreglar la fachada, hay que arreglar la salida, la calle, antes de meterme a arreglar por completo y cambiar la vivienda y hacerme dos plantas más. Esa es mi opinión y yo creo que es la opinión de este gobierno, que hay que ir arreglándole los problemas a los ciudadanos y creo que de este gobierno y de cualquier gobierno y sobre todo cuando nos cunde, cuando te meten la velocidad de que tienes que hacerlo. Hoy estamos contentos porque hoy estamos viniendo unos días a ver unas cosas, otros días a ver otras y otras más que tenemos por ahí que a lo largo de esta semana o la semana que viene iremos poniendo en valor, pero que ya están finiquitadas y lo que mejor para los empresarios que la hacen, cobradas. El Ayuntamiento va a descatalogar una parte del Monte de la Nacla para la construcción del nuevo cementerio de la ciudad. Con esta propuesta se vuelve a solicitar a la Junta la cesión de los terrenos en los que el Plan de Urbanismo fija el Campo Santo con una superficie de 25.000 metros cuadrados. El Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Antonio Escámez, ha explicado que con esta propuesta se vuelve a los terrenos iniciales pensados para la ubicación del nuevo cementerio municipal, ya que, según ha informado la Junta Andalucía, la cesión de otros de mejores condiciones pertenecientes también a la Nacla es prácticamente imposible debido a la legislación actual. Así, el PGO de 2003, aprobado por la Junta, delimitó el terreno de 25.000 metros cuadrados del Monte Público de la Nacla y dicho plan, partiendo de esa calificación urbanística, estimó que es posible dar la desafección de la zona y la cesión al Ayuntamiento de Motril para que esa parcela fuese ocupada por el nuevo cementerio motrileño. Una vez hechos estudios de viabilidad, estos terrenos no son tan adecuados que los delimitados con posterioridad. Por un lado, su situación es más alejada de la ciudad y con mayores pendientes, dificultan y encarecen la ejecución del nuevo cementerio y, por otro lado, ambientalmente, las otras opciones son mejores. Se sitúan en terrenos extremos de la zona, cercanos a suelo que ya ha sido utilizado por personas, por lo que el impacto es menor, según Escámez. El concejal añadió que la intención del Ayuntamiento es la de hablar con la Junta, una vez adjudicados en los terrenos para cambiar la ubicación dentro de la ANACLA. La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha iniciado el proceso de información pública del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, que plantea como pilares fundamentales la rehabilitación del parque residencial existente y la mejora de su eficiencia energética, el fomento del alquiler y evitar la pérdida de una vivienda por motivos económicos. Este instrumento, que contará con una dotación presupuestaria en torno a 750 millones de euros financiados a través de la aportación autonómica, estatal y europea, apuesta por un nuevo modelo que en el ámbito del fomento del alquiler incorpora programas dirigidos al parque público y al conjunto del patrimonio residencial existente. Para los inmuebles públicos se pondrá en marcha una línea de fomento del parque público de viviendas en alquiler o cesión del uso sobre suelos o edificios de titularidad pública y en lo que respecta a todo el parque residencial se contemplan tres programas que se tramitarán a través de una orden única al objeto de agilizar y clarificar a los ciudadanos los procedimientos administrativos. Estos programas se concretan en una convocatoria de ayudas a personas inquilinas que facilitará el pago de hasta el 40% de las rentas a familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el salario mínimo, alcanzando el 100% en grupos de especial protección. Estas subvenciones priorizarán además a quienes han sido desahuciados de su vivienda habitual y como novedad en este campo se impulsará el programa del alquiler de edificios de inmuebles vacíos. En materia de rehabilitación se pondrá en marcha el programa de rehabilitación autonómica, edificatoria y de viviendas, la adecuación funcional básica de viviendas orientada fundamentalmente a personas mayores con discapacidad o la rehabilitación energética del parque público residencial. Por otro lado, las iniciativas encaminadas a favorecer el acceso a la vivienda incluirán medidas tendentes a facilitar la transmisión de inmuebles protegidos sin devolución de ayudas en situaciones muy específicas, como por ejemplo cuando éste haya sido objeto de dación en pago o cuando todos los miembros de la unidad familiar residente estén en situación de desempleo. En este capítulo de vivienda protegida, la Consejería dará respuesta a los compromisos adquiridos previamente, dando prioridad al pago de las subvenciones, al préstamo hipotecario de los adquirientes de vivienda protegida y como novedad se incorporará la figura de la vivienda protegida a precio tasado. La Consejería de Fomento y Vivienda también ha iniciado el proceso de información pública de la orden que regula la selección de representantes de colectivos sociales en el Observatorio Andaluz de la Vivienda. El texto también quedará expuesto hasta el 16 de febrero en la sede de la Secretaría General de Vivienda, en las delegaciones territoriales y en la página web. El Observatorio de Carácter Consultivo y de Representación facilita la participación social y se configura como un punto de encuentro, no sólo de los sectores institucionales y económicos, sino también y sobre todo de los colectivos sociales, con el fin de avanzar en la defensa del derecho a la vivienda y en la puesta en marcha de medidas públicas en esta materia. Este órgano, en el que ya están integrados los agentes sociales, también está abierto a ampliar esa representación social, con el nombramiento de hasta cinco miembros más de esta índole y la Junta de Andalucía ha publicado ahora la orden necesaria para que la selección de sus representantes adicionales procedentes de colectivos sociales y que deberán tener entidad jurídica para su selección tengan en cuenta su vinculación a esta problemática de la vivienda y su implantación territorial y número de miembros. El aula de pensamiento acoge dos conferencias sobre el desarrollo urbanístico pasado y futuro de Motril. Los encargados de ofrecer las ponencias fueron el arquitecto jefe del ayuntamiento, Juan Fernando Pérez, y el arquitecto Ángel Gijón. Así, Juan Fernando Pérez realizó un repaso por la evolución urbanística de Motril, desde la Edad Media a la actualidad. Gijón sintetizó a Telemotril y Onda Sur cómo ha sido este desarrollo. Los condicionantes que tuvo Motril, pues porque la vega hace varios siglos era un humedad, el terreno ganado al mar y luego pues los asedios que había de piratas y demás hicieron que la fortificación y la muralla de Motril pues no creciera hacia el sur. Después ya se verá el desarrollismo que hay a partir de los años 60 con la creación de barrios nuevos, de la calle Cuevas, calle Nueva con edificios modernos, etc. Gijón explicó por qué Motril no cuenta con importantes y señoriales edificaciones cuando otros núcleos, aún siendo más pequeños, sí las tienen. Motril fue una ciudad de aluvión, de gente venida de fuera y fundamentalmente humilde por el gran auge azucarero, sobre todo a final del siglo XIX, principios del XX, y los grandes, digamos, aquí no ha habido latifundios ni grandes hacendados, tampoco había cantaras de piedra, los propietarios de los ingenios azucareros no eran de aquí, generalmente eran de Granada o incluso los larios de Málaga, entonces lo que tenían aquí eran pues sus encargados, sus administradores, pero no se hacían los típicos palacios, grandes palacios que tienen otras ciudades que tenían una alta burguesía o una cierta nobleza, pues como en Úbeda, Baeza, en ciudades donde, aún siendo más pequeñas hoy en día que Motril, pero tuvieron una alta clase que era la que dejaba sus palacios. Aquí hubo un palacio de los Jiménez Caballeros extraordinario, pero que se quemó en un incendio, donde ahora está el edificio Costa Tropical, que antes estuvo el garaje Montero. Gijón comentó que algo similar sucede con los edificios religiosos. Sí había muy buenos ejemplos de arquitectura industrial, como la antigua alcoholera, la fábrica del Pilar, que afortunadamente parece que ya se va a iniciar su proceso de restauración y puesta en valor, la palma, que también se arregló, pero de arquitectura religiosa, pues por lo mismo, al no haber una gran burguesía pegada a la iglesia, un poder aquí pegado a la iglesia, pues tampoco había tantísimas iglesias de una dimensión y de una calidad espectacular. Tenemos, pues los que todos conocemos, que se restauró en su día el cerro, se restauró después de la guerra con los daños que tuvo la iglesia mayor, y ermitas y poco más. El arquitecto comentó que su conferencia consistía en explicar el desarrollo incluido en el actual plan de urbanismo y grandes proyectos que se han quedado en el tintero por la crisis. Con un montón de desarrollo, incluso con planes parciales aprobados y proyectos aprobados turísticos, como Playa Granada, el puerto de la marina interior de Playa Granada, la ampliación del gol y del suelo turístico de allí. Luego también el ecobarrio tropical, que está en la zona norte de Granada, o sea, perdón, de Motril, junto a la Nacla, y la zona turística de Torre Nueva, en dirección hacia el puerto. En fin, algunos proyectos que se han quedado un poco ahí en stand-by con motivo de la crisis económica, pues se van a ver y la gente verá algunas imágenes sorprendentes de proyectos, también un centro de convenciones con un hotel en la alcoholera. En fin, que verá proyectos que es muy novedoso, que la gente no suele conocer. Ángel Gijón consideró que Motril en el futuro debe crecer hacia el mar y potenciar su desarrollo turístico. Todas las grandes ciudades, las grandes y las pequeñas, por supuesto, que han estado cerca del mar, han terminado uniéndose al mar. Los grandes movimientos demográficos del siglo final del XX y todo el XXI van hacia todo el arco mediterráneo. Ciudades como Barcelona aprovechó la coyuntura de la Olimpiada para abrirse al mar, que estaba de espaldas al mar y otras ciudades más pequeñas del Mediterráneo. Ya digo que nosotros teníamos una zona que eran humedales, que después ya se han consolidado esos terrenos y ahora ya sí hacen el poder hacer actuaciones que no sean un poco, como diríamos, insalubres. Entonces yo creo que el futuro de Motril tiene que pasar por acercarse al mar, conectarse mejor con su puerto y encardinar bien, porque tenemos las tres posibilidades. Hacer un turismo de calidad en la zona de Playa Granada, las laderas de Mirasierra y tal, hablo ya en un futuro lejano. Tenemos la zona industrial en la parte oeste, hacia Torrenueva del puerto y los polígonos industriales de la zona, el CTM y la zona limítrofe al puerto. Y luego pues tenemos la zona agrícola entre Torrenueva, Puntalón, la zona alta de Carchuna, Calahonda, etcétera. Entonces tenemos la posibilidad de compaginar los tres sectores productivos más importantes que hay. El proyecto ComeSano prosigue con su actividad visitando los centros escolares que han solicitado la presencia de la iniciativa, que forma parte del premio Fulgencio Spa de Deporte Base. Así, esta semana se han desarrollado diferentes jornadas de trabajo, dos de ellas en el Colegio Virgen de la Cabeza y otra más en el Colegio San Antonio. Y es que el nuevo formato del proyecto implica más días por cada colegio participante, pero una mayor calidad en la información aportada. Así, en grupos divididos por clases, el trabajo realizado tiene mucho más impacto en el alumnado, que hay que decir, cuenta con una formación en nutrición bastante buena, pero que siempre hay que ir puliendo con iniciativas de este tipo. La novedad esta semana ha sido el encuentro con aldeas infantiles, nueva cita del proyecto ComeSano, que sigue abriendo horizontes donde es solicitada su presencia. En este caso, según ha explicado Paula Spa, la jornada dio comienzo con la charla de la nutricionista de la Universidad de Granada, Lidia Ojeda, dirigida a las familias y, como en todos los centros educativos, resolviéndolas muchas dudas acerca de cómo mejorar la nutrición en el ámbito familiar. Tras ello, se realizó una merienda sana y saludable, poniendo en valor los productos de los buenos agricultores de Fulgencio Spa y en la que los propios niños fueron partícipes colaborando con las familias en la preparación de las tostadas con tomate y aceite. Finalmente, se desarrolló la charla con el alumnado para terminar una jornada que fue muy especial. La Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Granada y Almería, Hortifruta, acudirá a Fruit Logística, donde tendrá una importante actividad en cuanto a presencia y encuentros. El presidente de la organización, Francisco Góngora, se desplazará a la Feria Hortofrutícola de Berlín, donde realizará una ronda de contactos en varias direcciones. Así, la Interprofesional visitará a sus organizaciones para apoyarlas, así como otras empresas y asociaciones no integradas, y que son susceptibles de serlo. Además, se mantenerán encuentros con agentes de la distribución y todos los actores pertenecientes al sector de frutas y hortalizas, además de reuniones de trabajo con otras organizaciones interprofesionales europeas. Un nuevo terremoto de 4,5 grados de magnitud tuvo lugar este domingo, cuando eran las 17.25 de la tarde. Con epicentro en el Mar de Alborán Norte, su profundidad fue de 10 kilómetros y se dejó sentir con mucha intensidad en las provincias de Granada, Almería, Málaga, Jaén y Córdoba, según el Instituto Geográfico Nacional. Fuentes de emergencias a 112 Andalucía precisaron que no hubo daños como consecuencia de este seísmo. Según añadió el Instituto Geográfico Nacional en su web, el terremoto fue sentido ampliamente en toda la costa de Granada y Almería. En Granada, el terremoto fue percibido por los vecinos de la capital y de las localidades de toda la costa. Unos minutos después, a las 5 y 38 se repitió el movimiento sísmico, aunque de 3 grados de fuerza. La intensidad del seísmo y la hora en que se produjo provocó un gran susto en muchas de las personas que lo percibieron con nitidez. La Policía Nacional ha desmantelado una plantación de marihuana instalada en el sótano de una finca ubicada en Motril. Ha decomisado 400 plantas de marihuana que se encontraban en avanzado estado de floración y ha detenido a tres personas. El cultivo tenía sistemas de ventilación y evacuación de olores, contando el cultivo ilegal con 30 lámparas halógenas, diversos aparatos de aire acondicionado, aparatos para filtrar los olores, varios ventiladores, termostatos y productos fitosanitarios para el crecimiento de las plantas. Según informa la Policía en un comunicado, los policías encargados de las investigaciones recopilaron diferentes datos que condujeron a identificar a tres varones como los presuntos responsables del cultivo hidropónico ilegal, ubicado concretamente en el sótano de una finca de Motril. Con todos los datos recabados, registraron la finca, localizaron una plantación en avanzado estado de floración de marihuana y decomisaron 400 plantas ubicadas en el sótano, junto a numeroso utillaje eléctrico y de iluminación, ventilación y productos fitosanitarios necesarios para el cultivo y crecimiento de la marihuana. Así fueron detenidos tres varones como presuntos responsables de la actividad ilícita. Agentes del grupo de estupefacientes de la Policía Nacional en Motril llevaron a cabo la desmantelación de la plantación de marihuana y detención de los supuestos autores. Representantes del Partido Popular motrileño han realizado una visita al barrio de Lanacla a petición de los vecinos. Los populares han mantenido un encuentro con varios miembros de la junta directiva de esta asociación, quienes les han trasladado sus necesidades. Los vecinos explicaron que se sienten abandonados por parte del actual equipo de gobierno y han denunciado numerosas deficiencias con las que cuenta esta zona de Motril. Es por ello que la portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Luisa García Chamorro, ha calificado de dejadez sin precedentes lo que está ocurriendo en Motril desde que el actual gobierno tomó posesión. La responsable popular ha denunciado el deterioro que la ermita de San Nicolás padece en su fachada por falta de mantenimiento y conservación, las numerosas grietas y los desperfectos de su cubierta. Además, es necesaria la mejora de la iluminación del barrio, en especial en la curva de la S, donde se producen situaciones peligrosas al anochecer. Otras demandas son el dotar de más contenedores, papeleras o mejora de los jardines y de la señalización vial de la zona, así como más limpieza en general, la necesidad de adecuar el parque periurbano y la limpieza de la rambla que hay en la zona alta del barrio. También solicita mayor presencia policial y habilitar zonas de juegos infantiles y deportivas. La Asociación Ecologista Buxus celebró ayer domingo el Día Mundial de los Humedales con la replantación de una pantalla vegetal de especies autóctonas en la Laguna del Álamo, entre otras actividades. Un año más, uno de los más representativos parajes naturales de la costa granadina, la Reserva Natural Concertada Charca de Suárez, cobró ayer especial protagonismo con diferentes actividades organizadas por la Asociación Buxus con el Grupo del Voluntariado del Humedal. El responsable de la Asociación Ecologista, José Larios, explicaba en qué ha consistido esta actividad. Donde estamos intentando hacer una pantalla de vegetación natural y autóctona entre Taraje y Adelfa, alrededor de la Laguna del Álamo, con idea de cuando la gente pase por el camino y llegue hasta el observatorio, pues los animales, los pájaros que están dentro de la laguna no se asusten y los puedan ver mejor. También de esa manera protegemos la laguna de viento y de posibles arrastres de polvo, es decir, protegerla un poco y darle más cobertura a la laguna. Otra de las actuaciones que se desarrollaron en esta jornada consistía en dar a conocer la trayectoria recorrida durante 20 años desde que comenzara la desecación del humedal hasta nuestros días. Vamos a explicar con los voluntarios toda la lucha que tuvo este humedal, es decir, desde sus orígenes, explicando cuando empezaron a desecar las máquinas el humedal y los 20 años de lucha y de educación ambiental que lleva la Asociación Busus trabajando y luchando por la charca de Suárez. Larios ha mostrado su agradecimiento a los voluntarios de la charca por la importante labor que desempeñan en el mantenimiento y mejora de las instalaciones y ha pedido más apoyo y reconocimiento institucional para este grupo de personas. Lo que sí echamos en falta a veces es más apoyo de la parte política que lleva la gestión de la charca, sobre todo con este grupo de voluntarios, no por nosotros los que trabajamos aquí también, pero sí por todas esas personas que vienen hoy desinteresadamente y se ven a trabajar y un poquito de apoyo también por parte de estas autoridades sería interesante. El Centro Cultural Recreativo organizó el viernes la entrega de premios a los socios que tienen más de 80 años de edad y cumplen 50 como miembros de la asociación. El acto celebrado en el Calderón sirvió además para dar a conocer a la coral Sol y Mar, promovida por el colectivo y creada este verano. El presidente del Centro Cultural Recreativo, Nicolás García, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes. García Rodríguez agradeció el apoyo recibido por el Ayuntamiento para la celebración de este acto en especial a las áreas municipales de participación ciudadana, cultural y al personal del teatro. Decirles que hoy concedemos dos premios, concedemos socios de honor a dos socios que no podemos desgraciadamente contar con ellos, pero que sin embargo han estado vinculados históricamente al centro. Luego después, inmediatamente después, lo haremos con los socios que tienen, con una media de más de ochenta años y con más de cincuenta años ininterrumpidos de carnet y de presencia activa en la vida del Centro Cultural Recreativo, que es decir, lo mismo que en la vida de nuestra ciudad. Muchas gracias a todas ustedes y un agradecimiento especialmente a ellos y que ojalá podamos seguir contando con su presencia activa por otro medio siglo más. Muchas gracias. La encargada de la coral creada por el centro, Dolores Soler, resaltó que es un grupo formado por una veintena de personas con muchas ganas de aprender. Son personas aficionadas que les gusta cantar, les gusta cantar en grupo y bueno, ahí vamos modelando las voces, vamos dándole una versión propia a las melodías que cantamos, a los temas, intentamos que sean variados también y bueno, y con muy buena voluntad y ganas de tirar para adelante, ahí vamos haciendo. El edil de participación ciudadana David Martín recordó que este colectivo siempre contará con el apoyo del consistorio para todas las actividades que promuevan. Y aprovecho la ocasión para decir que cada vez que lleguen a las puertas del ayuntamiento, de las distintas áreas y concretamente a las que un servidor tiene el placer de llevar ahora, pues que estarán las puertas abiertas para aquello que necesiten, que en la medida de lo posible vamos a colaborar, que el Centro Cultural Recreativo, aparte de ser prácticamente el que más solera y más historia tiene, dar la enhorabuena a todos los premiados. Yo firmaba ahora mismo los años que tiene este buen hombre, que tiene noventa y cuatro años y también dice mucho en favor de todos los homenajeados ahora que han apostado cincuenta años por un centro cultural que lo han engrandecido ellos. Yo, aquellos que me conocen saben que vengo del mundo asociativo y siempre hay personas que tienen que tener la llama de la esperanza y en los momentos difíciles sacar la energía y la ilusión y las ganas para adherir a aquellos que están capisbajos y no me cabe ni un ápice de duda que estas personas que aquí nos acompañan lo han hecho. Mi gratitud y mi enhorabuena a todas ellas que sigan durante otros cincuenta años más de socios y que en nombre del Ayuntamiento, en nombre de los motrileños, enhorabuena y muchísimas gracias. Por su parte, el concejal de Cultura, Francisco Ruiz, agradeció el compromiso de todos los socios por mantener a lo largo de tantos años una asociación tan señera en la ciudad. Esta noche estamos celebrando algo que en Motril no es nada fácil celebrar, que es los cincuenta años de pertenencia a un club. En Motril, que dicen las malas lenguas, que por no durar, no duró ni la peste. El hecho de que haya personas que hayan pertenecido cincuenta años a una institución tan señera para Motril como el Centro Cultural Recreativo, claro que es digno de celebración y claro que es digno de un acto como este y de otro acto más importante. Yo quiero felicitarlos a ellos por esos cincuenta años de colaboración y cincuenta años de aportación a lo que el Centro Cultural es y ha sido en Motril, puesto que no se puede entender Motril sin el Centro Cultural, al que yo por lo menos, desde que recuerdo, lo tengo visible en principio en su edificio, en aquel edificio de fachada amarilla de la calle Nueva y ahora pues la motrileña calle de la Parra. Y precisamente no podía ser en otro sitio donde se hiciera este acto que en este Teatro Calderón, cuya historia está indisolublemente unida al nombre de Motril, igual que la del Centro Cultural Recreativo. Uno de los socios homenajeados, Manuel Martín Galeano, agradeció el reconocimiento. ¿Contento? Muchas gracias. Yo le aguanto el micro, yo le aguanto el micro a usted tranquilo. Si está contento. Hombre, estoy contento. Yo he estado doce años de presidente y creo que lo he hecho lo más posible. Y también estuve antes de Boca hace seis años. Y siempre el Centro lo quería un casa y quedaba más que mi casa. Mi mujer tenía envidia del Centro porque siempre miraba más al Centro que mi casa. ¿Qué quiere usted que le diga? Muchas gracias por todo y a todos los que están oyéndome. Y nada, nada. El acto celebrado en el Calderón concluyó con la actuación de la Coral, Sol y Mar. ¡Gracias! 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 La compañía Umbria El Teatro representó el sábado en el Calderón la obra de Juan Copete, Soliloquio de Grillos. El libreto fue desarrollado por las actrices Charo Illuminati, Patricia Martín y Pepa Rubí. La dirección corre a cargo de Gloria Martín. La obra está basada en la historia real de tres mujeres asesinadas en la provincia de Ávila durante la Guerra Civil. Todo con un botón para. Lleva un chiquillo, lele, lleva un chiquillo, lele, lleva un chiquillo, lele, lleva un chiquillo, el chico le pregunta, lele, 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 lele Almuñacar ha abierto las puertas de un nuevo concepto de alojamiento bajo el nombre La Casa Roja Tropical, donde se ofrece una experiencia que va más allá del alojamiento, incluyendo toda la oferta de turismo activo, ocio y gastronomía de la costa tropical. En un comunicado, el Ayuntamiento sexitano ha explicado que en este nuevo concepto se facilitan todas las posibles reservas y entradas, pues según se aseguran sus dos jóvenes promotores, Manuela y Álvaro Sabe, esta iniciativa es novedosa, no solamente en Almuñacar, sino también en Andalucía. La Casa Roja Tropical se puede alquilar por habitaciones, dado que el modelo es nuevo, tramitan ante la Junta Andalucía el alojamiento como la vivienda turística de alojamiento rural, que es marco en el que se puede mover hasta ahora mismo, según explican sus promotores. Está enclavada frente a la vega de Río Verde de Almuñacar, con una panorámica inmejorable de la Sierra de la Almijara y el resto del Valle de Río Verde, además cerca del centro urbano sexitano, concretamente a la entrada de la Cuesta de los Pinos, accediendo desde la Nacional 340 y a pocos minutos a pie de la playa y del centro de Almuñacar, así como a una hora y media de la estación de esquí de Sierra Nevada. La Caja Roja Tropical se acoge en una casa tradicional andaluza, rediseñada para unas vacaciones en un entorno único, con una disposición de dos plantas. Las zonas comunes se sitúan en la parte superior de la vivienda y las habitaciones en la planta inferior, contando además con un amplio jardín y piscina con una barbacoa. Asimismo, las zonas comunes son el salón, dos terrazas, cocina y el solarium con barbacoa que pueden utilizar los huéspedes mientras están alojados. Cada habitación no tiene números, sino un nombre de fruta tropical como guayaba, chirimoya, mango, aguacate o granada, entre otras, y además cuentan con aire acondicionado.